En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Santísima Trinidad Santísima Trinidad, Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, principio y fin nuestro, postrado delante de ti, te rindo homenaje. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, a ti, Trinidad Santísima, sea todo honor, gloria y alabanza por toda la eternidad. De todo corazón creo en ti, y tu fiel devoto deseo ser. Yo acudo a ti con entera confianza, para pedirte me vea siempre libre del mal, así como de todas las adversidades y peligros, y en mis necesidades te ruego, me otorgues tu favor. Padre del Cielo, Jesús, Buen Pastor, Espíritu Santo, te suplico por la intercesión y merecimiento de la Santísima Virgen María, me des tu ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida. Gloria a ti, Dios Padre, fuente de bondad y eterna sabiduría. De ti procede la vida, de ti nos viene el amor. Haz que en todo momento, obre con rectitud y prudencia, para gozar de los bienes y consuelos que me envías. Acuérdate que soy tu hijo, y apiádate de mis padecimientos, de mis necesidades, y concedeme asistencia en esta difícil situación. Con mucha fe, hacemos nuestra petición. Gracias. 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 Gracias, Padre misericordioso, por estar ahí. Gloria a ti, Dios Hijo, del Padre Celestial, en cuyo sagrado corazón mi alma encuentra refugio. Enseñame a imitar fielmente tu vida y tus virtudes. Dame firmeza y constancia para cumplir tus enseñanzas. Y haz que practique más a menudo obras de caridad. No me abandones en las luchas diarias. Líbrame de los lazos que me tiende el enemigo. Aléjame y protégeme de toda adversidad que me perturbe. Y concédeme tu milagrosa ayuda en este problema. Con mucha fe, hacemos nuestra petición. Con mucha fe, hacemos nuestra petición. Gracias, mi buen Jesús, por estar a mi lado en los momentos de desesperanza y angustia. Gloria a ti, Espíritu Santo, claridad que todo lo ilumina, y que eres el gozo, la armonía y la alegría de la creación. Haz que seas siempre dócil a tus divinas inspiraciones. Dame paz, dame auxilio en mis carencias y problemas, y concédeme tu ayuda para que pueda alcanzar lo que en estos momentos tanta falta me hace. Con mucha fe, volvemos a hacer nuestra petición. ¡Gracias por ver el video! Gracias, Espíritu Divino de Amor, por auxiliarme cuando todo está oscuro y necesito luz. Madre y Reina mía, Señora de los Cielos, Tú que estás tan cerca de la Santísima Trinidad, ruega por mí y mis actuales problemas y carencias. Sé Tú mi abogada y ruega para que mi súplica sea atendida. Haz que obtenga el milagro que tanto preciso en mi vida. Gracias, mi amada Madre, bendita Virgen María, por ser tan comprensiva y atender siempre nuestras demandas. Padre, Tú que me has dado la vida, Hijo, que me cubres con Tu sangre, y Espíritu, que me otorgas el libre albedrío que todos los seres creyentes tenemos. Les pido que me cubran con su abrigo, que me den la luz que necesito, y pueda tomar el camino que me hace falta para seguir. Santísima Trinidad, un solo Dios, cuídame, protege a mis seres amados, y bendícenos cada día de lo que nos quede de vida, hasta que tengamos la dicha de poder estar contigo, y nos recibas con los brazos abiertos. Mientras no estemos junto a Ti, derrama la sangre bendita y purificada de Cristo, y que no haya casos imposibles o complejos que nos puedan dañar. Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, concédeme Tu clemencia, concédeme Tu bondad, y dame pronta solución en mis tristezas y angustias. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.